El maestro Galo Chul y sus manzaneros Cantándole a Isabel hasta el piché Linda Isabel, te canto así Mi amor para ti Siempre te lo doy Mi vida te doy Por ti, para ti Mi gran ilusión Linda Isabel Isabel, corazón Mi querer Tuyo es El maestro Galo Chul y sus manzaneros Linda Isabel, te canto así Mi amor para ti Siempre te lo doy Mi vida te doy Por ti, para ti Mi gran ilusión Linda Isabel Isabel, corazón Mi querer Tuyo es Sigue El saborcito Manzaneros Vámonos Música 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 Gracias por ver el video.